El alcalde de Loja en compañía de la presidenta de la Junta Parroquial de Malacatos recorrió las instalaciones de la moderna planta de tratamiento de agua potable que brinda el óptimo servicio a la comunidad malacatense, solucionando uno de los problemas más urgentes de la parroquia. La primera autoridad del cantón destacó que la obra es una de las más importantes que se ha ejecutado en los últimos años en el lugar. Venía a hacer una última inspección de la reparación de las dos plantas antiguas uruguayas que como usted sabe no se les dio mantenimiento durante una década y hubo que repararlas y mejorarlas y de la adquisición e instalación de la nueva planta de potabilización de Malacatos, lo hemos venido a hacer junto con la señora presidenta de la Junta Parroquial de Malacatos, a efecto de que ella esté en perfecto conocimiento de lo que esto significa para la parroquia que ella dirige. Esto va a significar tener caudal suficiente para una ciudad de más de 30 mil habitantes. Este rato sabemos bien que Malacatos está por alrededor de los 10 mil habitantes, con la particularidad de que tiene épocas pico, donde probablemente se duplica o hasta triplica la población existente cuando tenemos épocas feriales. Entonces tenemos una planta muy bien instalada, creo que es la obra más significativa que hemos logrado hacer este año, en estrecha y abierta cooperación con la Junta Parroquial de Malacatos. Por su parte, la presidenta de la Junta Parroquial de Malacatos se mostró complacida con la obra, que será entregada a la comunidad este fin de semana. En buena fecha se la va a inaugurar, una obra muy importante que siempre la hemos estado solicitando los malacatenses, ahora ya se cuenta con una nueva planta de agua potable, la repotenciación que han hecho, he podido observar por mis propios ojos y está muy bonito. Son 50 litros por segundo, según lo que me manifiestan, que puede abastecer a más de 30 mil habitantes. Muy importante para nuestra parroquia esta obra. La planta de tratamiento es fabricada en acero inoxidable, tiene tres años de garantía y cuenta con profesionales expertos para realizar las pruebas permanentes sobre la calidad del agua que llega a los hogares de Malacatos.